menos 8 más 10 siempre que tengan signos diferentes los números se restan la resta de 10 y 8 es 2 y se coloca el signo del número mayor o sea en este caso del 10 que su signo siempre está para este lado que sería el más más 2 esta sería la respuesta el más no hace falta colocar no lo olvides listo ahora qué hubiera pasado si es que tenían el mismo signo estaríamos como en este caso signos iguales los números más bien se hubieran sumado y pondríamos el signo que tenían ambos y listo en este caso quedó más 2